¡Muy buenas a todos! Aquí Gany con comentarios Y bueno chicos Continuamos un día más En Free The Facility Y en el día de hoy vamos a guamaciar A todos O nos guamaciaran chicos Pues parece que nos van a guamaciar No se vale Para habilitar Reventar el botón de like No os olvidéis suscribiros Y compartir el vídeo hasta con vuestra abuelita Así que no hay más vídeos de Free The Facility Y en el día de hoy todo el mundo poniéndome en los comentarios ¿Qué pensáis? Si te han venido orejitas de mis orejitas de elfo Chicos ponedme si os gustan o no os gustan A mi la verdad que me encantan chicos Me encantan Y por cierto chicos Cuando veáis esto luego vais a tener directito Así que muchísimas gracias a todos los que veáis en el directo De verdad un millón de gracias Así que vamos que nos vamos Vamos que nos vamos Que me tengo que escapar Lilolila Yo me quiero escapar ¿Lo conseguiremos? Pues yo no sé Espero que sí Espero que pueda escapar La verdad que sí Porque es que si no Vaya F más F más F que me tiene Venga, venga, venga Vámonos Taca, 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 taca Ay, tope, 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 tope Me arriesguen tanto el teclado Vale, espero Espero de verdad De corazoncísimo Que estén haciendo otro danador Por ahí He visto que están haciendo uno Vale, quedan cuatro Con este quedarían tres Vamos a ayudar al compi A ver si llegamos a tiempo, chicos Vale, está fallando Está fallando Genial Así me indica dónde está A ver dónde está el ordenador Está aquí arriba Vale, hay dos personas, chicos Hay dos personas Bueno, está fallando Está fallando Vale Y listo Bueno, pues tercer O sea, segundo ordenador Listo Nos quedarían dos Vamos a mirar en la sala de enfrente Que suele haber ordenador A ver Vale, sí Hay ordenador, chicos Hay ordenador Hay ordenador No sé quién es el que está Frenando todo el tiempo Pero Espero que no falle ahora Espero que no falle ahora Espero que no falle ahora Qué guapo que está Javi Pro Ahí con su traje de papá Y está guapísimo Madre mía ¿Quién falla? O sea, no falléis Chicos Porfis No falléis No me lo creo Se ha ido la bestia De verdad, tío No ¿Por qué te ha ido? Pues, chicos Hago un poquito corte Y ahora Volvemos Bueno, familia Pues parece Que nos tocó Guamaseándonos a todos Guajajajajajaja Los guamaseamos Nuevamente Con nuestro Mega Ultra Super Martillo Que yo me quería, chicos Que guamaseamos Con lo que serán los pies Pero no Guamaseamos Con lo que sería la cabeza Lo que Así Tiene que goler más, chicos La verdad Tiene que goler mucho, mucho más Vamos a ver ¡Uf! Ante Arturo Nivel 752 Dice que he suscrito a Arturo Así que Algo me dice que Arturo Me va a poner muy, muy complicado Mira, aquí hay gente Aquí hay gente Aquí hay gente No sé quién serás, compañero No No, 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 no ¡Uf! Han fallado, han fallado, han fallado Corre, 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 corre Corre Caballito Vale Ya se ha quedado los que han fallado ¡Uf! Está complicado Compañero, compañero, compañero Vete tú por aquí Vale Guamaso que te llevas Primer guamaso de la partida Que se ha llevado nuestro compañerito Te podría meter ahí Pero esa es que no me gusta O sea, no me gusta nada Básicamente porque Va a matar mucho tiempo Vale Corre, 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 corre Que no llegamos Ahí estamos Guamaso para todos Guamaso para todos Guamaso gratis Sí, 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 sí Vale Xavi, pero de momento Congeladito por ahí Vale, acaban de fallar Sin que van a venir por ahí Vale, vamos a ver Si lo localizamos Antes que venga ¡Hombre va! Compañerito Juancra Grande Muy grande Ahí te quedas Vale Juancra También congeladito Tu, tu, tu Tu, tu Tu, tu ¡Oh! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo creo, me lo creo! ¡No! ¡Cómo me lo ha hecho, cómo me lo ha hecho! ¡Uf! Me lo ha hecho muy, muy bien El compañero Me lo ha hecho súper, 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 súper bien ¡Compañerito! ¡Waah! No me lo creo Se me había escapado ¡Waah! Es que el problema El problema es Arturo O sea, el problema es Arturo Ya os digo yo Que el problema va a ser Arturo ¡Uf! Pero, 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 pero ¡Si me había dado! ¡Ve pa' acá, Juancra! ¡Juancra! ¡Portutatis! Vale Ya le hemos dado ¡Madre mía! Vale, nos vamos a llevar súper lejos Vamos a llevarnos fuera, chicos Para intentar Bueno, pues poder ganar esta partida El truco va a ser llevarnos súper lejos a la gente Que tarde mucho tiempo en... Bueno, entre uno y otro Porque es que si no, va a ser imposible Entonces Juancra aquí Ya sé que van a ir por él O sea Vamos, vamos Mira, Arturo, Arturo ¡Fuá! ¡Cos regálicos! ¡Arturo! Vale ¡Salta! No me cierren la puerta, Arturo No me cierren Me ha abierto la puerta Me ha abierto la puerta, Arturo O sea, me está abriendo el camino Para que vaya atrás de suya ¿O qué pasa aquí? ¡No! Esta sí me ha abierto Esta sí me ha cerrado ¡Qué feo me parece, Arturo! ¡Arturo! ¡Ahora, me cierren las puertas! Vale Vale, lo acabo de perder Acabo de perder a Arturito Arturito Me imagino que está por aquí Vale, Juancra también se me ha escapado ya Pero chicos Decido que ya he perdido Se haya perdido Más de la mitad de la vida Vení, vení, vení Por aquí está todo el compi ¡Guapaso que te llevaste, compañero mío! ¡Vente conmigo! Vale Eh, menos yo Ahí estamos ¡Vente conmigo, compi! Vamos a intentar congelarlo nuevamente Vale, acabo de perder aquí Creo que está Juancra Sí, está aquí Juancra Vamos a hacer como que no lo hemos visto ¿Sabéis, chicos? Yo sé que está ahí Sé que está ahí Vamos a dejar la puerta esta Sé que Juancra está aquí, chicos Pero que no sé dónde Mira, mira, mira Corre, corre Vale Le hemos dado a Juancra Vale Y le hemos dado a el compi Entonces Primero Cogemos aquí Al compañero Y segundo Nos llevamos aquí A Juancra Nos llevamos Vamos, vamos, vamos Vale ¿Dónde lo podemos? Aquí Uff Esta es la peor sala Que hay para congelarlo Os digo ¡Arturo! ¡Quédate ahí! ¡Porfis! Digo que esa es la peor sala ¡Oh! ¿Pero, pero, pero ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¡No me! ¡No me lo creas, compañero! ¿Por qué me liberaste? ¡Arturo! ¡No! Bueno, hemos llegado Por muy, muy, muy poquito ¡Hombre! Vale Vente conmigo tú Vale, aquí creo que había alguien, ¿no? No hay nadie por aquí No hay nadie por aquí Vale, chicos Le caía solamente ¡Guau! Y me lo hacen, chicos Son muy pros Son muy pros ¡Guamazos para todos! Guamazos para ti, Edu Edu Te llevas un guamazito Vale, chicos Hay que intentar pillar a Javi Hay que intentar pillar a Javi pro Porque es que es el que tiene Es el que tiene más besos O sea, menos vida Vale Edu por ahí Edu de mi corazón Edu de mi corazón Se van a venir por aquí No sé por dónde Mira, mira, mira Ya están viendo Ya están viendo por ahí ¡Ajá! ¡Hola! No me lo creo, tío No me lo creo, no me lo creo Vale, a algún lado voy Vale, a algún lado Sabía que a algún lado Vale, a estos dos le damos Genial No me lo creo, tío Vale, tú por aquí Y Javi Veinte, tú por aquí Compañerito Javi Te voy a congelar Vale, Javi Congeladito Vale, la cosa es a chicos Ahora intentar Que no Que no salven a Javi Uf, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Que ya lo van a salvar No me lo creo, tío ¿Por qué lo sabrán tan pronto? O sea, chicos No puede ser No, no, no Corre, corre, corre Vale Bueno, lo le acabamos de dar otra vez ¡Aquí, Javi! ¡No te muevas más, Javi! O sea Lo... Mira, ya están aquí Ya están aquí Ya están aquí O sea, ya ¡Buah! O sea Mira Pero si es que están aquí Si es que están aquí O sea Y le cae nada de vida, chicos Le cae... ¡No, Arturo! ¡Arturo! ¿Lol? ¿Dónde estaba? ¿Estaba aquí? No me lo creo, chicos Qué buena me la ha hecho Uf, en serio Arturo, que tema sea bueno ¡Corre, Ani! ¡Corre, corre, corre, corre! Vale Se va a llevar un guamazo ¡Guamazo! ¿Qué tiene más? ¡Guamazo para ti! ¡Edu, Edu, 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 Edu! Vale Vamos a intentar congelarlo aquí, chicos Vale Edu Quédate un genito, ¿vale? ¡Javi! ¡Hola! ¡Javi! Vente tú conmigo Javi Que te voy a congelar Te voy a congelar Te voy a congelar ¡Fua, chicos! ¿Cómo se me está complicando la partida? Increíble Vale, Javi va a pillar ya Ya por lo menos os digo que Javi pide ya ¡Edu! Edu se me va a escapar Se me va a escapar increíblemente Edu ¡Uy! No me lo creo, tío No me lo creo Vale, se me va a escapar Por eso, poquete, chicos ¡Ah, qué mal! ¡Qué efe! ¡Qué efe! Pero es que no O sea, por mucho que quiera cogiendo Me llega Entonces... ¡Meh! Bueno Por lo menos Por lo menos Eh... Hemos pillado a Javi Mira, ya me han abierto la puerta Están por ahí Vamos a ver Vamos a verlo ¡Uy! ¡No! ¡Se fueron, chicos! ¡Se fueron! ¡No! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Vale, queda uno ¿O no? Queda tú Vale, queda Juancra Queda Juancra Fue, ahora la cosa es Chicos, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí esperando O voy a la siguiente puerta? ¡Ah! Juancra Me imagino que también estará en la misma puerta Chicos Me imagino que igual ¡Hombre! ¡Juancra! 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 ¡Juancra, bien! ¡Guavasos para Juancra! ¡Sí, sí, 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 sí Pues bueno, chicos Hemos capturado dos ¡Nada mal! ¡Juancra! ¡Congeladito que te quedas! ¡Familia! ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! ¡Suscríbete al botón de like! ¡No os olvidéis de suscribiros Y compartidlo Con vuestros amiguitos ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!